Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación SeedsMentor.com, que vamos en la edición número 89 y damos la bienvenida a Julio. ¿Qué tal? Julio, buenos días. ¿Qué pasa? Muy buenas, Juan. Pues nada, una semana más. Aquí estamos, en pleno verano. Sí, sí, aprovechando el verano. Yo en la playa sigo. Ahí estamos, ahí estamos, en plenos calores y vamos a, bueno, a disfrutar por delante una orilla, una cosa así, de una charla sobre los mercados y las situaciones de los índices y de las acciones que nos habéis solicitado. Empezamos, como siempre, por el IBEX 35. Bueno, ya tenemos en pantalla el índice selectivo español, donde, bueno, hemos tenido una semana bastante bajista, podríamos decir. Fijaros que teníamos marcados aquí las mechas por abajo, que suelen indicar que el movimiento del precio posterior va en el sentido contrario. En este caso, no lo ha hecho, coma, de momento, porque, bueno, me da la sensación de que viendo el diario vamos a tener ciertas subidas en los próximos, o deberíamos tener ciertas subidas en los próximos días, hacia la media de 20 dentro de esta etapa 1, que consideramos aún en semanal, ¿no? Tenemos todavía la estructura de etapa 1 porque, aunque ya tenemos mínimos relevantes decrecientes, eso está claro, con media 20 bajando y media 40 bajando, aún no tenemos estructura de máximos relevantes decrecientes. Es posible que eso llegue, pero de momento aún consideramos etapa 1. Fijaros la vela de la semana pasada, que fue una gran vela sólida bajista, cayendo con mucha contundencia, y, sin embargo, cómo en la parte final de la semana han conseguido los compradores recuperar una gran parte de lo dañado, ¿no? Entonces, bueno, esto nos sugiere que es posible que podamos tener cierta inhalación hacia la media de 20. Si lo vemos en diario, en diario creo que es mucho más explícito, la semana ha sido cuatro días cayendo, de lunes a jueves, bueno, el lunes intento subir, martes, miércoles, jueves cayendo con fuerza, especialmente el jueves rompiendo claramente la zona de soporte, rompiendo claramente la zona de soporte, el jueves, y, sin embargo, el viernes un pequeño hueco profesional y elimina todo lo perdido en el jueves. Esto es lo que conocemos como shakeout, es un shakeout, un amago, y normalmente el shakeout, en el caso de que veamos un cierre por encima de los 7.970, bueno, pues inicia un movimiento al alza, un movimiento al alza que no lo va a tener fácil porque tiene mucha zona de congestión, ¿lo veis? Es mucha zona de congestión y que por eso, bueno, pues lo más normal es que se vaya como mínimo hasta esta zona, la zona de los 8.100, 8.120, y ahí, bueno, pues empiecen a aparecer vendedores, ¿no? Si esta zona no lo para, pues fijaros que tiene otra aquí, zona de huecos aquí, y luego ya la importante es los 8.361. Así que, bueno, lo más normal que sería es que esta próxima semana comenzara con algún tipo de inhalación, inhalación, salvo que haya algo raro en el mundo, comenzara con un comienzo de una inhalación hacia estos niveles, dentro de la etapa 4 vigente que tenemos en marco temporal diario. Eso en cuanto al IBEX 35, vamos a ir viendo las acciones, Julio lo comentamos entre las dos, y vamos a ver las que nos habéis pedido. Empezamos la primera por CaixaBank. CaixaBank ha tenido, bueno, pues fijaros, estamos en semanal, estábamos en una etapa 3, con una estructura, digo, estábamos, fijaros, porque hasta aquí estábamos en etapa 3, incluso hasta aquí podríamos hablar de etapa 3, perdón, etapa 2, etapa 2, etapa 2, incluso hasta aquí podríamos hablar de etapa 2, pero aquí, en la semana pasada, ya no, porque ya veis como la estructura, ya no podemos hablar de mínimos relevantes crecientes, ¿lo veis? Aún no hay mínimo relevante, está claro, porque necesitamos tres velas más hacia la derecha, necesitaríamos tres semanas más para confirmar eso, pero ya sabéis que, con este toque, ya sabemos que ocurra, cuando ocurra va a ser inferior a este. Por lo tanto, hablamos de etapa 3. Después de una caída importante, fijaros cómo finaliza el movimiento con una topping tail, una mecha por arriba, acaba el movimiento, una caída tan importante, hombre, pues lo más normal es que comience algún tipo de rebote, sería lo suyo. En diario, fijaros, vamos a ver la caída en diario, aquí la tenéis, bueno, ya hablamos claramente de una etapa 4, en este marco temporal, fijaros, en una sola inhalación, exhalación, una sola exhalación, eliminado 1, 2 y 3, tres mínimos relevantes de los importantes, porque elimina este de aquí, pero al estar tan lejos de la media de 20 no lo solemos tener en cuenta. Entonces, bueno, nada, está en etapa 4, está muy lejos de la media, un 14%, lo suyo sería que tú intentara una inhalación, el comienzo de una inhalación. No me extrañaría que tuviera ciertos problemas aquí, fijaros, porque coinciden dos conceptos. Coincide el concepto de mínimo relevante, que ya sabéis que es una zona de soporte, con la media de 200, que suele actuar como soporte o como resistencia si cae fuerte hacia ella. En este caso, fijaros, no lo ha hecho, lo vamos a ver en muchas ocasiones, pero en esta en concreto no ha actuado como soporte, sin embargo, en esta de aquí sí, se cae a plomo y se rebota en la media de 200. En este caso, el diario no lo ha hecho, lo hace, no sé, podríamos decir 8 de cada 10 veces cumple, hay dos que no, esta es una de esas dos, y ahora lo más normal es que, bueno, tras esta botón tele encubierta, lo que os digo, que comience un tipo de inhalación, pero ojo, dentro de una etapa 4 en semanal, es decir, no lo veo, porque me imagino que la pregunta va por posiciones largas, no lo veo para abrir posiciones largas. El concepto que hay detrás de esa pregunta es siempre lo mismo, oye, como CaixaBank, en este caso, como la acción ha caído muchísimo, es ya el momento de comprar, abro comillas, barato, y es que eso no es como funcionan los mercados, los mercados funcionan a través del ciclo de vida de la acción, y lo que tenemos que hacer es alinearnos con ese ciclo de vida. Si ahora mismo estamos en etapa 4 en diario y etapa 3 en semanal, hombre, es posible que haya algún tipo de rebote, sí, eso es verdad, es posible que haya algún tipo de rebote en ambos marcos temporales. Si eres consciente de lo que estás haciendo es coger un pequeño rebote, pues ni tan mal, podría ser posible en una estrategia interesante, pero no esperes un gran movimiento a largo plazo alcista, porque lo más normal es que luego esto vuelva otra vez hacia abajo, y lo mismo en diario, para continuar la etapa 4 bajista, hacia zonas más de soporte, como podría ser la zona de 2.40 en marco temporal semanal. Así que esa es la situación de CaixaBank. Para el corto plazo que haya un posible rebote, es posible, sí, lo veo, para el medio plazo no tan interesante. No sé si Julio lo veis de la misma manera o algún matiz más. Sí, sí, totalmente. Tenemos la confirmación esta semana de que tenemos un giro, un giro a medio plazo, con el inicio de la etapa 3, que sí, que si bien probablemente esta semana tengamos el inicio de la innovación en diario, dentro de esa botón 3 del jueves viene encubierta, que sería un doble mínimo y que iniciara la innovación hacia la media, que está un 14%, pero no estaremos ya hablando dentro de una etapa 3 en semanal. Lo lógico sería buscar, al finalizar esa innovación, el siguiente patrón de venta 1 para incorporar un movimiento principal. Ya sería claramente bajista. Continuamos con la siguiente acción, en este caso Tier 1 Technology. Vamos a ver. Bueno, lo primero que veo es el volumen. Cuidado. Un volumen muy pequeñito, así que cuidado porque nos podemos quedar enganchados. Nada más ver el tipo de velas, fijaros, cuando hay muchas velas, veáis muchas velas en un gráfico en el que no hay cotización, es decir, donde abre cierra, fijaros, este día no se movió de 2.86 y ocurre varias veces, aquí, aquí. Eso significa que el volumen es muy estrecho. Por lo tanto, el express, es decir, el diferencial entre compra y venta, suele ser muy grande y eso es una comisión implícita, en realidad. Bien, en este caso es posible punto de entrada, nos dicen, Julio. Bueno, tenemos una etapa 2 en ambos marcos temporales. Perdón, en este marco temporal semanal. En diario estamos en 1 a 1. Tras esta 4 es 1 a 1. Aquí está cortando hacia arriba, hacia abajo, la media de 20, hacia arriba y otra vez hacia abajo, incluso en el mismo día. Y ahora, hombre, es posible que tras esta tremenda bottom tail, tremenda bottom tail, bueno, pues pueda tener cierta continuidad alcista. Fijaros, como las mechas por abajo en semanal están apareciendo, eso significa normalmente que el precio va a salir por el lado alcista. La verdad es que no me gusta mucho por el volumen escaso que tiene y eso ya para mí es descarte de esta acción. Si se quisiera entrar y fuera una empresa con mucho volumen, bueno, pues sí, es verdad que podríamos entrar ya en cuanto superara este máximo. En cuanto superara este máximo, en 2.68 podría ser interesante, con esto justo debajo. Y, bueno, pues objetivo que se fuera ya a la zona de 2.95, porque este, si va a empezar la etapa 2, lo va a tener que comer. Además, bueno, tampoco es tan fuerte en la resistencia, podría ser interesante. Si quisieras asegurar más, pues entonces por encima de 2.72, ese sería un poco el escenario más seguro, podríamos decir, ¿no? Ahora, si entras antes, como en este caso, que podríamos hablar de un patrón de compra 1, un PC1, si entras antes, entras aquí, bueno, puedes tener más recorrido a la alza, también más riesgo, ¿no? Es lo de siempre. ¿Cómo la ves tú esta, Julio? Sí, yo sé que eso va a puntualizar un poco, bueno, aparte de comentar el tema de que es casísimo volumen, lo cual lo hace totalmente descartable, ¿no? Pero por ver un poco el concepto semanal de las medias juntas, ¿no? Se hace antecipante un movimiento interesante. Sí, es verdad. Esto que está comentando Julio, ahí lo vemos, son medias que se juntan, pero no se cortan. Cuando eso ocurre, y normalmente el precio suele arrancar en el sentido de la tendencia precedente, es decir, la tendencia alcista. Entonces, si ahora ocurriera un arranque, bueno, de hecho, ya podríamos considerar que ha comenzado con este, vemos como las medias empiezan a diverger de nuevo, ¿no? Y eso suele ser, bueno, es un anticipo de ciertas subidas en este caso. Así que sí que puede ser interesante, si no fuera por el escasísimo volumen que tiene. La siguiente es para medio plazo. Esta nos la piden para medio plazo. Así que vamos a tener que cambiar un poco los neumáticos, ¿no? ¿Qué hacemos? Para medio plazo cambiamos los marcos temporales. A la izquierda vamos a ver nuestro gráfico mensual. A la derecha vamos a ver nuestro gráfico semanal. ¿Vale? Bien. Ahora estamos en estructura para analizar con los mismos conceptos que aprendemos en la formación, exactamente los mismos, pero desde el punto de vista del medio plazo. Vamos a ver qué nos encontramos. Nos encontramos con una etapa 1, el marco temporal semanal. Después de esta etapa 4, empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20. ¿Lo veis? Continuamente. Sube hacia arriba y ahora estas dos últimas semanas la ha vuelto a cortar hacia abajo. Estamos en etapa 1. Como el punto de vista es de medio plazo, hombre, yo simplemente viendo este semanal, para mí solo sería interesante si vemos un cierre por encima de 25.25. Porque es donde recuperaría la estructura de etapa 2 al cista. ¿Vale? Hasta que no veamos una subida por encima de 25.25, al precio por encima de 25.25, yo no la veo para entrar. En diario, bueno, también se ve muy bien la zona esta clara de... Uy, esperad. Esta clara zona de resistencia, ¿no? En los 25.25 que comentábamos. ¿Lo veis? Es clarísimo que esta tiene una zona de resistencia importante. Y como aquí ha intentado hacer... Bueno, pues el comienzo de una etapa 2, que ha fallado, y bueno, pues ahora vuelve a estar una etapa 3 ahora mismo. Estamos en una etapa 3. Y bueno, pues ya sabéis, mientras no tenemos alineamiento de los marcos temporales, normalmente nosotros nos quedamos a la espera. Así que sinceramente, aunque ahora mismo pueda comenzar algún tipo de rebote, que tiene todo el aspecto, fijaros. ¿Veis cómo está empezando a hacer un suelo redondeado? Está en los inicios de un hipotético suelo redondeado. ¿Cómo empiezan a aparecer mechas por abajo? ¿Cómo durante la caída empezó fuerte? ¿Veis cómo las velas van decreciendo? Del cuerpo. El cuerpo de las velas, ¿lo veis? Hasta convertirse en mínimo, en casi dojis. ¿Eso qué significa? Bueno, que el poder que en el inicio era grande de los vendedores, grande de los vendedores, grande de los vendedores, grande de los vendedores, igualdad. Y anda, si ya es incluso verde, han ganado los compradores, ¿lo veis? Eso significa que ahí está el swing, ahí está el cambio de poder, ahí está el cambio de poder entre unos y otros. Entonces no sería de extrañar que ahora tuviera un cierto rebote, cierto rebote hacia arriba. Pero como la perspectiva es de largo plazo, yo sinceramente esperaría a ver que el precio elimina todas estas trabas, esta tremenda resistencia que tiene en este nivel y que luego nos podría dirigir ya bastante más arriba, bastante más arriba hacia la zona de los 29. Pero mientras tanto, yo no lo vería. Julio, ¿cómo te enfoques? Sí, muy similar a ti, sobre todo si lo que vamos buscando es un movimiento de medio-largo plazo. Lo que sí es cierto es que hay en semanal, en este caso, hay una estructura que me gusta bastante, que es cuando la media de 200 está plana, y las medias de 20 y 40 acaban cortándolo hacia arriba solo en el movimiento potente hacia arriba. En el momento eso no ha pasado, pero parece que puede pasar en las próximas semanas. Entonces, bueno, yo vigilaría los mínimos de estas semanas, de la semana previa, un poco como la zona que ya no debe perder y podríamos tener movimiento en cuanto, quizás dos o tres semanas, cuando las medias de 20 y 40 acaban cortando hacia arriba, a las medias de 200. Si ves, ha estado a punto de hacerlo en dos ocasiones, pero no ha conseguido hacerlo. Intentó hacerlo aquí también, pero no pudo, y ahora está intentándolo otra vez. Vamos a ver si lo consigue. Si eso ocurre, bueno, pues puede tener cierto movimiento alcista. Vamos a por la siguiente. Volvemos ya a la estructura SIAG, pero vamos a volver a la estructura de swing training, es decir, semanal en el gráfico de la izquierda y diario en la de la derecha. Bueno, etapas, como siempre, ciclo de vida de la acción, semanal. ¿Para qué miro gráfico semanal? Simplemente para ver en qué etapa se encuentra y en qué momento se encuentra dentro de esa etapa. La etapa, yo creo que no hay muchas dudas, es una etapa cuatro bajista y está, bueno, en un proceso de comienzo de inhalación. ¿Lo veis? Fijaros cómo durante la exhalación las velas son rojas, claras, contundentes, incluso con rechazos alcistas, como este, ¿lo veis? Esta vela fue verde hasta aquí arriba y ha tenido un claro rechazo, lo que sugería que iba a tener continuidad bajista. Y ahora mismo, fijaros cómo el poder, ¿veis? Vela roja, 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 el poder ha pasado de los vendedores a los compradores. Claro, ¿eso por qué ocurre? Hombre, porque ya estamos muy lejos de la media y normalmente, y no normalmente, los precios, normalmente no, siempre los precios vuelven a la media, siempre que haya continuidad en la cotización, los precios vuelven a la media. Entonces, ya sabéis que tienen dos formas de volver a la media, de juntarse precio y media, o bien consumiendo tiempo o bien consumiendo, en este caso, verticalidad hacia arriba. Eso es lo que pienso que puede ocurrir en este escenario de IAG y que en los próximos días también veamos una inhalación hacia la media de 20, hacia los entornos de los 1,50. Claro, este cambio de poder de los bajistas a los alcistas tiene que notarse en diario y en diario, efectivamente, también se nota. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la estructura de mínimos relevantes decrecientes, lo primero, ¿lo veis? Y lo segundo, porque por fin tenemos un cierre por encima de la media de 20 después de mucho tiempo, ¿lo veis? Salvo este día de aquí, que aquí también lo intento. Aquí es la primera vez en mucho tiempo que cierra por encima de la media de 20. ¿Hablamos ya de etapa 1? No, porque para ello necesitamos dos condiciones. Primera condición, dos cierres claros por encima de la media de 20. Este ni siquiera lo considerarían. No es demasiado claro. Entonces, dos cierres contundentes por encima de la media de 20 y segundo, que elimine, desde el último máximo relevante, elimine más del 80%, o sea, mejor si es el 90 o superior, claro, del último impulso bajista. Y ahora mismo, de momento, todavía estamos en la zona de 40-60, la zona azul clara. Por lo tanto, es demasiado temprano para hablar de etapa 1 en este marco temporal. No obstante, yo pienso que lo que el escenario más probable es que haya continuidad alcista en los próximos días en esta inhalación en semanal y este comienzo de etapa 1 en este intento de comienzo de etapa 1 en marco temporal diario. Vamos a ver la siguiente. Después de viaje, nos vamos a la última del mercado español y nos vamos a ver el cross. Bueno, a ver, el cross semanal, etapa 2 alcista, yo creo que tiene pocas dudas, tras una exhalación importante con hueco novato aquí, hace inhalación y ya empiezan a aparecer las mechas por abajo. Fijaros, aquí hay ganas de comprar. Hay ganas de comprar. En diario, una etapa 2, clarísima, con lo que conocemos como patrón de compra 1 con retest, clarísimo, que nos dio entrada el viernes. ¿A qué nivel? A 3.51. Stop aquí debajo. El objetivo es que arranque y se vaya para arriba. Entonces, aquí, en esta operación, que ya debería estar en marcha, este es nuestro riesgo, más o menos. Este es nuestro riesgo. ¿Con qué objetivo buscado? Bueno, pues más o menos desde aquí hasta el objetivo al máximo anterior. Vemos como aquí está gráficamente representado lo que conocemos como el ratio de rentabilidad-riesgo. Es decir, que esta nos cabe una, pues vamos a decir dos, vamos a decir tres veces en nuestro riesgo. A riesgo uno para intentar ganar tres. Esto hecho chavacanamente con un dibujo, Pero bueno, al final ese es el concepto y eso es lo que veo en este valor, que puede tener continuidad alcista en los próximos días. Esto no quiere decir, no quiere decir que esto vaya a hacer así directamente. Ya sabéis que los precios no se mueven así. Lo que ocurrirá es que irá, pues a lo mejor hasta esta zona, aquí, luego caerá un poquito, consolidará, porque habrá gente que salga y luego continuará su camino hacia arriba. Ese es un escenario más posible. Julio, ¿cómo ves esta última del mercado español? ¿Es algo parecido? Pues vamos, la veo exactamente igual que tú. Por ponerle una pega en la zona del doble máximo en semanal. A ver, aquí arriba, vale, sí, sí, lo que pasa es que eso desde precios actuales, déjame ver cuánto es, es un 10%, bueno, es interesante ese 10%, sí, sí, tiene una estructura de doble máximo, pero ojo, se lo supera, ¿eh? Sí. Ojo, se lo supera, sí, sí. Un movimiento bastante fluido después, pero bueno, de momento, por ponerle... Por ponerle una pega, efectivamente. Se pega, lo que sí es cierto, bueno, que tiene una actuación de también de riesgo bastante interesante, ¿no? Por probar no se pierde gran cosa, efectivamente. Vale, venga, con esto cerramos el mercado, el mercado español y nos vamos a ir, nos vamos a ir al mercado USA. Saldamos ya el charco y empezamos como siempre con el análisis de los tres índices que tocamos, tocamos el Standard & Poor's a través del ETF SPY, tocamos el Nasdaq y tocamos el Russell, vamos a ir viendo cómo, qué nos estamos encontrando. Bueno, aquí ya tenemos el Standard & Poor's a través del ETF SPY en el gráfico de la izquierda, en el gráfico semanal, donde se aprecia perfectamente el ciclo de vida de la acción, etapa 2, etapa 3 y ahora mismo etapa 4. Llevamos una etapa 4 en la que, como sabéis, los precios se mueven en exhalación, inhalación, exhalación y ahora estamos en plena inhalación. Esta es más compleja que las anteriores porque las inhalaciones anteriores fueron directas, ¿lo veis? Una inhalación directa hacia media de 20, una inhalación directa acercándose a la media de 20 y ahora estamos con una inhalación más compleja, ¿no? Que parece que lo está haciendo en dos veces. Lo digo que está haciendo en dos veces porque parece que va a volver a arrancar otra vez hacia arriba. La semana pasada, fijaros que Bella bottom tail nos ha dejado y eso, si supera el máximo de los 386,87, pues lo más normal es que haya cierta continuidad alcista de inhalación hacia esa media de 20 que viene de creciente. En diario, claro, esta inhalación tiene que notarse y ya la etapa 4 previa tiene que haber finalizado, cosa que ya ha hecho, ¿no? Ya hablábamos, yo creo que el RST anterior ya hablábamos de etapa 1 en este marco temporal, ya empieza a cortar la media de 20 hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, tanto que incluso la acaba de poner con la media de 20 verde. ¿Lo veis? Esto lo hablábamos la semana pasada e incidíamos bastante en ello. Decíamos, oye, si arranca hacia arriba, no creo que vaya muy fuerte. ¿Por qué? Porque veíamos la... A ver si lo pongo, yo creo que este es viernes, déjame un segundito. Lunes, vale, ahí. Porque veíamos a la media de 20 así bajista. Cuando veáis a la media de 20 bajista, movimiento alcista fuerte no suele ocurrir. No suele ocurrir, en bolsa ocurre de todo, pero no suele ocurrir. Sin embargo, fijaros ahora el escenario. Ahora mismo, estamos con el precio, aquí estábamos con el precio por encima de la media de 20, incluso cerca de... Cerca del origen del último impulso bajista, pero no nos creíamos mucho en movimiento porque la media de 20 estaba bajando y además tenía 5 velas seguidas alcistas. Lo más normal es que viniera inhalación. Ahí está, eso es lo que ocurre. Y ahora mirad, estamos más o menos el precio, pues muy similar, sin embargo, mirad qué diferencia. ¿Lo veis? La media de 20 ya está empezando a estar alcista. Claro, lo ideal es que estuviera en un ángulo de 45 grados, pero eso solo ocurrirá cuando ya estemos en una etapa 2. Pero ahora sí que me puedo creer que va a ir a atacar esta zona. Es la diferencia entre esta semana previa, porque la media de 20 estaba aquí, y esta semana actual. Así que no me extrañaría nada que haya cierta inhalación dentro de esta etapa 1 hacia cierta subida, no inhalación, cierta subida hacia la zona de los 390 o 392, que es donde nos marca ahora mismo este rango lateral que viene denominado por la etapa 1. Eso en cuanto al SPI. Nasdaq, vamos a ver Nasdaq, veremos que está pues muy similar, ¿no? Mismas características, la bottom tail, lo más normal es que haya continuidad alcista, de hecho podríamos hablar incluso de patrón 1, 2, 3. En diario, estamos ya en etapa 1 con la misma característica, poner el foco, poned el foco por favor en la media de 20, ¿lo veis? Ya está alcista, ya está alcista. Finaliza la caída con un hueco novato, signo alcista. Este hueco profesional bajista de este día es eliminado, señal alcista. Media de 20 girándose, señal alcista hueco de escape alcista tiene toda la pinta que vamos a ir a testar como mínimo esta zona de los 296 como mínimo y si fuera capaz de superarla pues empezaríamos una etapa 2 en ese marco temporal subiendo hacia esta zona de congestión que donde sí que va a tener problemas porque fijaros cuánta gente hay enganchada aquí. Entonces si vemos que sube los 296 siguiente zona de control estaremos hablando de los 310 que coincidiría con esta zona de aquí de la media de 20 bajando así que encajaría perfectamente en las piezas del puzzle. Ese es el escenario que pienso para la semana que viene en Nasdaq o por lo menos el comienzo de la semana que viene y nos vamos a ver el Russell. El Russell ya sabéis que es el el índice que lleva 2.000 acciones de pequeña capitalización y lo primero que me llama la atención es bueno aparte del ciclo de vida tremendo perfecto lo primero que me llama la atención en las 3 últimas semanas que es esto ¿lo veis? 3 mechas por abajo cuando hay 3 mechas por abajo lo más normal cosa que en el IBEX no ocurrió tenía 3 mechas por abajo y aún así esta semana pasada fue bajista pero lo más normal que ocurra es por ejemplo esto fijaros 3 mechas por abajo las veis aquí estas de aquí y ¿qué ocurrió? inhalación y es lo que pienso que puede ocurrir ahora también inhalación hacia la media de 20 en esta inhalación compleja podríamos decir no directa como esta tenemos otra compleja bien y ahora en diario ¿cómo estamos? bueno pues en diario evidentemente esta inhalación en semanal este comienzo de inhalación se tiene que notar en diario claro que se nota mínimos crecientes ¿lo veis? ya no tenemos estructura de mínimos relevantes decrecientes por tanto hablamos etapa 1 y lo hacemos en concreto lo hacemos a partir de estos dos días de este día etapa 1 y ahora está cortando el precio hacia arriba y hacia abajo la media de 20 y ahora esta semana hacia arriba bueno pues eso es lo que pienso que va a ocurrir que va a irse hacia la zona de la resistencia podríamos hablar de los 1770 incluso 1790 vamos por hablar de números redondos 1800 esa es la clave esta es la clave este es el rango lateral ahora mismo de etapa 1 si lo rompe por aquí arriba pues fijaros que tiene un buen movimiento hacia la zona de los 1900 así que hay que estar atentos porque puede ser un movimiento interesante en el Russell pero como vemos en los tres marcos en los tres índices parece que esta semana salvo que haya cosas raras por el mundo podemos ver ciertas ciertas subidas vamos a ver las acciones que tenemos pedidas también que son unas poquitas vamos a ver empezamos pero esta la piden para posiciones cortas Julio a ver que te parece para posiciones cortas en Lincoln Electric Leco yo personalmente nada más verlo el semanal me genera rechazo y por tu cara creo por tu cara creo que viste lo mismo que yo inmediatamente yo de mano lo que veo es esto así de rápido y es el mismo concepto que habíamos visto aquí fijaros Russell si aquí estamos diciendo que las mechas por abajo suelen tener esta consecuencia tres mechas en cuatro velas suele funcionar muy bien y ahora mismo ya vemos tres mechas en tres velas arranca para arriba lo que esperamos es movimiento alcista entonces si vemos aquí Lincoln vemos lo mismo ¿lo veis? las mechas por abajo cuatro ya lo más normal es que esto haga una cierta inhalación ojo que si perdiera esta zona bueno pues vale me lo compro lo de posiciones cortas fijaros que tiene aquí una zona de soporte y que en el caso de que pierda los 119 bueno pues la siguiente referencia estamos hablando ya de 108 podría ser y además el ciclo de vida pues fijaros tal parecía estamos en plena una etapa 3 es grande y si perdiera este nivel pues estaríamos empezando en una etapa 4 pero me da la sensación que de esta de esta intentona no va a ser tiene todo el aspecto que lo pueda ser de la siguiente pues posiblemente y entonces si que será interesante es decir mi escenario lo que pienso es que aquí puede hacer una inhalación y luego si luego hará esto y cuando llegue aquí ahí va a estar el momento clave ahí va a estar el momento clave tiene dos opciones como siempre o gi o ja o aguanta aquí y sube o rompe definitivamente y entonces ahí es ahí donde tenemos una buena opción vale en diario bueno pues fijaros que de momento en diario no ha tenido ni un cierre por encima de la media de 20 ¿lo veis? la estructura de máximos relevantes es decreciente ¿lo veis? y la media de 20 decreciente por lo tanto no se ve no se ve ningún signo todavía de giro a ningún sitio es verdad que aquí los mínimos también siguen siendo decrecientes y aquí ha tenido una ruptura un mini mini shakeout rompiendo zona de soporte para luego darse la vuelta y ahora pues parece que va a tener cierta continuidad ¿qué pasa? que ya estamos muy cerca una vez lo pongo ya estamos muy cerca del último de eliminar el último impulso bajista ¿lo veis? a poco que suba que suba mañana que es lo que puede ocurrir pues va a eliminar ya el 100% del último impulso bajista y eso es el comienzo de una etapa 1 en este marco temporal y luego pues ya empezaría a tejer a tejer la red para comenzar la etapa 2 en este marco temporal que coincidiría con la inhalación en semanal ¿vale? ¿Julio lo ves más o menos así? Sí, sí igual totalmente vamos a ver Bava esta no nos preguntan Bava esta simplemente es situación situación vale mirad que ciclo de vida más bonito etapa 2 etapa 3 una etapa 4 que llamamos de libro casi con vías del tren ¿lo veis? llamamos vías del tren al concepto en el que la media de 20 la media de 40 y el precio bajan en paralelo o suben en paralelo si fueran una etapa 2 eso son vías del tren porque es muy visual y aquí nos ayuda a fiarnos de esa tendencia cuando vosotros veáis una tendencia una etapa 4 en este caso una tendencia bajista con vías del tren esa tendencia suele tener durabilidad suele durar bastante tiempo entonces cada oportunidad que veáis en ese caso de patrones de venta 1 bueno los patrones que aprendemos en la formación de patrones de venta 1 de patrones de venta 1 de patrones de venta 2 3 bajista bueno gran vela sólida de arranque etcétera esos suelen funcionar pero fijaros lo que ha ocurrido mirad durante toda esta etapa 4 nunca ha cerrado por encima de la media de 20 lo veis si la pincha aquí pero se cae si la pincha aquí pero se cae la pincha un poquito aquí lo veis aquí pero nunca cierra y mirad que ha ocurrido ahora que ya ha eliminado ya ha cerrado claramente por encima de la media de 20 y no solo eso sino que además en esta subida actual ha eliminado ya el 100% lo veis el 100% del último impulso previo eso que quiere decir concepto de etapa 1 etapa 1 y ahora pues voy a empezar a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20 que es la característica típica de etapa 1 bien entonces bueno pues ahora estaremos en este rango a esperar a que a que se se desenvuelva el precio y termine rompiendo pues normalmente por la parte de alcista si esto quiere comenzar la siguiente parte del ciclo en diario fijaros en diario tiene una cosa uno de los conceptos muy habituales que trabajamos nosotros que es lo que conocemos como a ver si lo pongo ahí está patrón de ruptura de continuación alcista que en este caso es fallido fijaros este día ahí lo veis nos rompe ya el mismo día el propio día ya nos ha dejado dudas de esa mecha cuando rompe normalmente suele romper bien hacia arriba y este día ya nos ha dejado dudas pero la clave está en que al día siguiente en la vela siguiente porque esto me da igual el marco temporal que sea me da igual que sea anual mensual diario 10 minutos este concepto de patrón de ruptura de continuación alcista la clave es que en la vela siguiente tenga continuidad y cuidado porque como no tenga continuidad lo más normal es que el precio como mínimo se vaya a la zona de soporte mayor esta de aquí lo más normal y si perdiera esta la siguiente zona de control sería esta de aquí vale vamos a ver qué ha ocurrido al día siguiente anda lo intentó es verdad que lo intentó abrió aquí subió hasta aquí arriba incluso superando el máximo anterior que decías tú anda aquí tengo la continuidad fantástico y sin embargo en la parte final de la sesión se ha dado la vuelta por eso es muy importante entender que el mensaje de las velas es cierto cuando esa vela está cerrada o cuando queda media hora para cerrar esa vela media hora en marco temporal diario en marco temporal diario me refiero si cierra si nosotros vemos una vela que está cumpliendo a las 10 de la mañana el mercado español o el mercado americano me da igual bueno pues el mensaje ese cuidado porque no puede ser no tiene por qué ser el definitivo vale entonces hay que aguantar hay que esperar a la parte final sobre todo en rupturas de resistencia para ver si ese mensaje es el definitivo o no en este caso pues ya vemos que se ha dado la vuelta y ya tenía mala pinta la pérdida el stop en estos casos hay que ponerlo ya acotarlo aquí porque si no se nos va a ir aquí con muchas posibilidades aquí bueno en este caso ha caído con mucha fuerza normalmente no esperamos esta caída tan fuerte ya ha llegado al primer objetivo lo veis y a ver que he hecho más ha tenido continuidad hacia donde se ha parado fijaros no es casualidad no es casualidad ¿por qué no se para aquí? ¿por qué no se para aquí? no se para en la zona que es soporte la zona que viene marcada por el mínimo relevante es una zona de soporte y ahí es donde bueno empiezan a aparecer los compradores ¿veis las mechas? ¿los veis? que apenas ocurrían en las caídas anteriores ¿lo veis? aquí empiezan a aparecer los compradores entonces bueno es verdad que ahora puede haber algún tipo de rebote algún tipo de rebote hacia arriba pero de momento el valor a mí no me no me genera todavía mucha mucha confianza para subirme al carro al cista ¿cómo la ves tú Julio? y bueno yo veo claramente que en semanal está empezando a girar ya tenemos una etapa 1 donde ese doble mínimo ha puesto fin a la etapa 4 bueno ya 6 velas seguidas por encima de la media de 20 ha consumido el 100% del impulso previo bueno ya muchos indicios para empezar a considerar de que el valor está girando luego en diario bueno en diario tenemos una etapa 3 ¿no? la etapa 3 el último mínimo relevante creciente ha perdido que tenemos etapa 3 ¿no? entonces bueno quizás yo creo que le puede quedar a lo mejor un par de semanitas que no haga un nuevo mínimo que finalice la etapa 4 bueno quizás al siguiente pulso ya sea bueno sobre todo el concepto como he visto antes creo que eran ACS ¿no? de la media de 200 por arriba cuando las medias de 20 y 40 acaben rompiendo hacia arriba ¿no? entonces yo creo que le puede quedar a lo mejor un par de semanitas ¿no? Continuamos con la siguiente acción en este caso es ASMA también del NASDAQ ¿y qué tenemos aquí? bueno en primer lugar tenemos el ciclo de vida una etapa 2 en ambos marcos temporales en ambos marcos temporales e incluso aquí tenemos lo que conocemos como patrón 1 2 y potencialmente 3 o sea que en semanal tiene tiene buen aspecto de tener cierta continuidad alcista en los próximos en los próximos días en diario en diario también tenemos una etapa 2 está más complicada la entrada en diario porque no hay un patrón así muy claro no tenemos el patrón de compra 1 ya fue aquí el martes el miércoles perdón ese ya fue el momento del patrón de compra 1 y ahora sería un momento más difícil de entrada porque no tiene no tiene patrón de ruptura a continuación alcista no tiene el PC1 ya es tarde estamos a un 7% de la media habría que esperar otro momento para subirse al carro no sé si en horario nos podría dar alguna información más pero de momento digamos que aunque el momento como lo digo la situación es interesante porque puede haber continuidad alcista ese es como el primer paso del análisis el segundo paso del análisis es encontrar en diario algunos de los patrones que nosotros utilizamos para la entrada y cosa que a día de hoy no lo veo Julio ¿cómo ves tú? yo creo que lo que estás comentando se resume que tenemos una etapa 2 congestionada sí exacto es una etapa 2 congestionada efectivamente no es una etapa 2 así como en diario el canal sigue más limpia más limpia pero bueno también hay anulaciones en una etapa 2 que llamamos fuerte no en deble no ocurren estas negaciones enteras de velas anteriores pero bueno es verdad que es más chapucerilla podríamos decir y por eso nos cuesta nos cuesta encontrar un patrón de compra 1 o un patrón de entrada interesante en marco temporal diario de todos modos es verdad que el sesgo es claramente alcista y que no me extrañaría nada que esta acción dentro de poco estuviera en la zona de 270 pues sería muy muy tal si encontráramos algún momento de entrada claro bueno pues podría ser pero fijaros como mirad etapas en las que fijaros estos detalles en un movimiento alcista es negado al 100% para luego volver otra vez hacia arriba para luego volver a negar casi el 100% lo veis eso ese tipo de etapa eso es lo que llamamos etapa endeble lo vemos en el curso avanzado es etapa endeble y no son muy de fiar porque nosotros trabajamos con stops rigurosos bien puestos pero rigurosos y que ocurriría en la mayoría de estas situaciones que nos está saltando el stop continuamente por eso nosotros evitamos este tipo de acciones con etapas endebles lo que llamamos etapas endebles eso en cuanto a Azman nos preguntan para entrada Julio Oxi Occidental Petroleum para entrada entiendo que en largos fijaros vamos a ver que tenemos en semanal en semanal tenemos una etapa 2 con una caída que fijaros cuando la caída tiene este grado de inclinación a ver si lo busco donde estás aquí el ángulo la herramienta ángulo cuando tiene este grado de inclinación 77 normalmente cogemos de 80 para arriba lo consideramos muy vertical ¿qué pasa? que suele hacer lo que está haciendo que es un retest el primer patrón de compra 1 suele dar fallo y suele hacer un retest que es justo lo que está haciendo vale ahora sí que puede ahora sí que si supera este máximo de los 60 de los 60 59,99 de los 60 vale pues podríamos tener cierto intento de ir otra vez como mínimo a los 63 y luego a lo mejor irse para arriba este retest suele ser etapa 1 retest en semanal suele ser etapa 1 en diario aquí tenía la etapa 4 y luego ya seguido etapa 4 fallo de patrón de 21 aquí comienzo etapa 1 y ahora pues esa etapa 1 cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20 que es lo que pienso que va a ocurrir en los próximos días que este valor en teoría va a irse hacia esta zona y ahí es donde va a empezar la etapa 1 o sea continuar la etapa 1 y hasta que no supere el nivel hasta que no supere este nivel de los 63-23 bueno pues ahí empezaría empezaría la etapa 2 si en cuanto lo hiciera de momento no lo ha conseguido así que ahí se queda ahí se queda esperando podríamos decir así que bueno Julio ¿cómo ves? ¿Oxxi la ves para entrar ya o esperarías a superar este nivel? hasta que no defina el rango lateral de las últimas 4 semanas no no porque incluso incluso en semanal podríamos incluso considerar una etapa 3 ¿no? ha consumido ha consumido así el 80% ¿no? del último impulso alcista por esto te refieres ¿eh? a ver sí entonces bueno yo esperaría que se deslímite ese movimiento lateral que lleva las últimas 4 semanas si es por arriba o si es por abajo y se toma lo que es la etapa 3 y posterior etapa 4 ¿no? entonces bueno sí solamente sería interesante por encima bueno en diario por encima del doble máximo ese que nos ha dejado ahí sí aquí eso es por abajo me mantendría al margen totalmente SWCH Switch Inc aquí está es esta ¿verdad? sí vale bueno vamos a ver semanal creo que hay pocas dudas ¿no? en etapa 2 con un escape alcista hay una consolidación bullish una consolidación alcista arranca con fuerza y la consolidación ¿cómo es? es con muy poca profundidad eso es eso es continuidad alcista fijaros cuando se aleja mucho de la media siempre os decimos oye tiene dos formas de que precio y media se vayan a juntar se van a juntar seguro salvo opas o cosas estas se van a juntar seguro y tiene dos formas o hace patrón de compra 1 que es lo que llamamos la inhalación o consume tiempo esperando que sea el precio no se mueve pero es la media de 20 la que llega poco a poco llegando hacia él hacia ese precio entonces se van a juntar mucho es una consolidación alcista y lo más normal es que termine rompiendo por la parte de arriba entonces aquí estamos en el diario se ve muy bien el escape alcista esta gran vela está motivada por un hueco y desde que hizo ese hueco pues aquí tenemos el rango lateral que está haciendo y bueno pues habría que ver el momento de la ruptura en cuanto lo haga porque tiene pinta de irse por arriba y ese sería el momento tiene toda la pinta de que haya habido algo una OPA o algo ¿no? sí pero me parece demasiado rango ¿no? para que ¿cuánto hay rango? para que sea una OPA a ver si fuera una OPA el precio es un 3,41 no te creas ¿eh? que no te creas no sé no sé me parece demasiado demasiado rango para que sea para que sea una OPA demasiadas velas hay de cuerpo rango estrecho ¿no? que no desentonan en ese gráfico desentonan sí sí pero no sé igual ha habido una OPA puede ser pero 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 me extrañaría por bueno porque joder si es una OPA a 32 no es a 33 y pico o sea que no lo sé bueno habría que investigar un poco cuando hay una OPA los precios son mucho más estrechos todavía serían todo el tiempo como estos ¿quién ha tenido una OPA recientemente que está así? Siemens Gamesa ¿no? en España ¿dónde estás? aquí ¿lo veis? esto sí esto sí el rango es pues nada un qué un 0,48 esto sí porque el precio de OPA es el que es entonces se ajusta normalmente a ese precio fijaros qué diferencia en diario ¿lo veis? en semanal sin embargo esto lo veo demasiado demasiada amplitud para ser una OPA pero bueno es verdad que es un movimiento es un movimiento extraño sí señor nos vamos a la última que esta la pongo yo HPQ porque la acabo de ver y me parece interesante era HPQ espera no ah no esta no es la mía todavía esta es otra que nos habéis solicitado bueno HPQ etapa 3 una etapa 2 una etapa 3 y ahora una etapa 4 en este marco temporal semanal ha hecho una exhalación y ahora parece que va a comenzar una inhalación en diario etapa 4 todavía aunque ya los mínimos relevantes parece que van a ser crecientes de todos modos está muy por debajo de la medida de 20 todavía le queda mucho recorrido a esta acción para ser interesante tanto en el lado alcista como en el lado bajista todavía le queda mucho recorrido fijaros donde se ha parado la importancia de tener marcados los mínimos relevantes ¿lo veis? es una importancia grande ¿por qué? porque es una de las posibles zonas de parada bien ahora parece que aquí puede hacer una estructura de suelo y bueno pues habría que esperar todavía no veo la acción interesante ahora mismo ni para el lado alcista ni para el lado bajista Julio no tampoco bien en diario parece que va dejando ahí un doble mínimo que puede iniciar lo que sería la inhalación pero bueno seguimos en etapa 4 en el marco temporal y lo normal es buscar una posición de este valor y buscar el siguiente patrón de venta 1 sería lo más lógico es cierto bien continuamos vamos a ver la última que digo yo que esta es una de las que voy a proponer en el newsletter para esta semana que tiene una pinta interesante la pinta interesante es una caída tremenda en semanal se aleja muchísimo de la medida de 20 y ahora está haciendo un suelo no está claro que está haciendo un suelo y además con una zona muy muy clara de resistencia ahí en los 9,76 podríamos decir además con un patrón 1,2,3 un potencial patrón 1,2,3 en semanal que si no supera pues puede tener un buen recorrido hacia arriba en la parte en la parte bajista tiene lo que llamamos el hueco de esplome que hay un hueco pero el precio empieza a lateralizar y ahora pues fijaros ahí estamos justo en esta zona ahí esta puede ser interesante los 9,70 9,76 esos que comentábamos las medias juntas y ya parece que quiere arrancar hacia arriba en cuanto a superar a esta nivel pues bueno la primera zona de referencia son los 12 lo cual es un recorrido es un recorrido interesantísimo estamos hablando de un 25% así que es una acción que bueno que tiene buen aspecto que el stop estaría justo aquí debajo o si eres más conservador debajo de las medias de 20 si quieres tener más seguridad y que puede ser muy interesante en los próximos días y por último nos piden algo exótico nos piden ver el Hansen un índice chino para ver la situación general para una entrada a largo vamos a ver este lo vemos a través de Investing lo tenéis ahora aquí en pantalla o eso intento ahí está para el largo plazo dice para entrada para el largo plazo entonces tengo que hacer una cosa distinta porque aquí lo que tengo es puesto en semanal y yo lo quiero en mensual y aquí a la derecha que suele estar en diario lo tengo que pasar a semanal a week ok vamos a ver el escenario y habla para posiciones largas para una entrada a largo y entiendo que la entrada es alcista sinceramente viendo ya las medias las dos bajistas ya me habla de etapa 4 en ambos marcos temporales bueno aquí podríamos tener ciertas dudas en semanal pero en mensual tenemos una etapa 4 clara fijaros que aquí tiene una zona de soporte en los 18.261 una zona de soporte importante que además es donde tiene pinta de irse ahora mismo tras el arranque del viernes con un patrón de venta 1 que para nosotros no es interesante porque ocurre lejísimos de la medida de 20 pero no deja de ser un patrón de venta 1 es un arranque y parece que va a irse a encaminar hacia los esos esos 18.330 18.330 puntos vale ese es el nivel de objetivo en las próximas semanas en diario todavía no consideramos etapa 1 es verdad que ha eliminado el 100% pero el arranque fuerte de ayer de viernes parece indicar que va a tener cierta continuidad bajista en las próximas semanas perdón que este gráfico semanal entonces la semana pasada arrancó muy fuerte hacia abajo y parece que va a tener cierta continuidad así que sinceramente no veo todavía el fin de este movimiento bajista en los mercados chinos así que no lo veo para una entrada largo Julio como lo ves y bueno igual que tú etapa 4 en ambos marcos lo que sí en el semanal si se empieza a ver los primeros indicios tenemos ahí en el semanal Juan tenemos ahí un hueco novato seguido de una bottom tail ahí un fallo de patrón de venta 1 vale ya un mínimo mínimo creciente bueno los primeros indicios de que esta etapa 4 pudiera pudiera querer finalizar pero bueno de momento todavía no lo ha acabado de confirmar pero bueno los primeros primeros indicios de que nos hacen por lo menos poderla poderla ir vigilando lo que está claro es que a día de hoy es pronto para pensar en posiciones largas todavía quedaría todavía unas cuantas velas que como estamos en gráfico semanal pues a lo mejor son 3 o 4 velas es un mes una cosa así por ejemplo tenemos la zona bien clara la zona que nos ha dejado ahí del doble máximo ahí justamente es la zona que podría confirmar el inicio ahí en semanal de lo que sería una posible etapa 2 que en mensual sería el inicio de la inhalación hacia la media de 20 pero claro bueno es verdad que puede hacer una inhalación en 5 meses serían 5 velas y entonces estamos hablando de medio plazo ok vale si ese es el concepto pues podría encajar pero ojo siempre que sabemos que es una inhalación dentro de dentro de una dentro de dentro de una etapa 4 también es cierto también es cierto que si que si que si hace ese escenario habrá negado este arranque bajista fallo de patrón de venta 1 fallo de patrón de venta 1 efectivamente y eso es una de las formas en las que finalizan las etapas 4 así que podría ser así que bueno de momento bueno bajista dejamos el tema de las acciones y nos vamos al mundo cripto empezamos por el empezamos por el bitcoin y aquí tenemos la situación con el con el bitcoin fijaros que que bueno que el objetivo todavía son los 12.000 12.600 ahora que va a hacer tiene todo el aspecto de comenzar una inhalación hacia la media hacia la media de 20 en semanal tiene todo todo el aspecto fijaros como está haciendo un pequeño suelo y desde aquí va a intentar irse hacia arriba y ese pequeño suelo ya se traslada en una etapa 1 en marco temporal diario ya está cortando el precio hacia arriba hacia abajo la media de 20 sin ningún sin ningún tipo de problema y ahora y ahora lo suyo que sería bueno pues que después de 5 velas seguidas altistas pues lo más normal es que haya algún tipo de consolidación y la clave cuál es como siempre que quede el precio por encima de la media de 20 que ya empieza a ser verde bueno pues eso sería la primera señal porque entonces tendríamos un buen recorrido hacia los 23.000 y sobre todo si supera los 23.000 pues fijaros entonces sí que tiene un movimiento fluido que puede tener alegrías alegrías el bitcoin vamos a ver el ethereum porque está un poquito más adelantado vamos a ver el ethereum que ya veréis como está un poquito más adelantado ¿lo veis? esto es lo que buscamos arranca fuerte supera este máximo supera estos máximos y ahora ¿es el momento de entrar ahora? no no es el momento de entrar ahora porque ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 el atleta está agotado lo más normal es que es esperar a que haya algún tipo de inhalación a poder ser hacia la zona de los 1.280 y desde ahí si arranca hacia arriba entonces ese sí que sería el perfecto el momento ahí el momento idóneo ese sí sería el momento idóneo para poder subir para poder subirse ¿vale? hacia arriba bien yo creo que esto es un poco el escenario que puede ocurrir en Ethereum Julio ¿ves algo distinto? no si en semanal sería lo que sería un patrón explosivo alcista ¿no? realmente justo en la zona de soporte de la media 200 que pueda irse hacia la zona de la zona de la zona de congestión menor de los 1.700 que es estar aquí en diario así que bueno un porcentaje interesante vamos a suponer desde ahí es un 33% de subida así que no me extrañaría que bueno empezáramos a ver ciertas noticias alcistas de las de las cripto en las próximas semanas pues nada esta semana traigo una una lista un poco como la semana previa ¿no? en torno a 25 30 valores cada uno con unas características específicas y bueno yo voy a seleccionar 3-4 para comentar aquí desde de esa lista un poco el primero sería Miss Fresh que ya lo seguimos desde la semana pasada en semana vemos una etapa 4 tremenda muy vertical pero bueno ya parece que ya encontró una zona una zona de suelo ¿no? está haciendo un nuevo sería un suelo un suelo redondeado ¿vale? ya tenemos así muy relevante es creciente ¿vale? y en lo que sería un patrón 1-2-3 esta semana dentro de bueno sería la inhalación ¿no? la media todavía casi un 50% ¿vale? y en diario bueno pues en diario en diario tenemos lo que sería ya el inicio de una etapa 2 ¿no? ¿vale? y con un movimiento bastante fluido ¿no? aquí tenemos lo que sería un poco el acunamiento ¿vale? un primer impulso que se viene a su primera zona de resistencia que sería el hueco que tenemos en esta zona y que está consolidando ¿no? esta semana ¿no? entonces bueno por encima de 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 la gran vela sólida que nos dejó el viernes previo de semana previa pues tendríamos un movimiento bastante bastante interesante ¿no? zona de los 0,77 esta zona de los 0,91 ¿no? pero sería más que bueno dentro de semana una inhalación hasta su zona de resistencia menor ¿no? entonces bueno un valor interesante por el momento en el que en el que está ¿no? el siguiente quería comentar bueno es Bosset ¿no? que también llevamos siguiendo varias semanas una etapa 4 de semana muy vertical con una gran vela sólida que luego no ha tenido continuidad seguida de una botóntera encubierta bueno y que aquí tenemos un amago de negar este momento este movimiento arranca alcista pero bueno está consolidando esta zona ¿no? todavía un 75% de la de la media lo cual nos sugiere de que pueda tener estos movimientos impulsivos ¿no? en diario bueno en diario ya vemos que ya tenemos ya tenemos lo que sería una etapa 1 ¿vale? aquí sería el fallo de patrón fallo de patrón de venta 1 y el precio ya cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20 ¿no? esta semana tenía un primer amago esta vela de aquí llegó a tener un 35% ¿vale? y bueno está consolidando entonces bueno un movimiento un valor interesante sobre todo por encima de la zona de 225 porque bueno tendría recorrido hasta la zona de 94 y luego hasta la zona de 5 ¿no? estaríamos hablado simplemente de una lo que sería una etapa 1 ¿no? entonces bueno con un potencial también interesante ¿no? otro también que me parece interesante sería Dajio Terapeutic ¿vale? el semanal de una etapa 4 tremenda bueno y parece que nos hace una zona de suelo con un doble mínimo que pone fin a lo que sería la etapa 4 y un arranque ¿no? esta semana nos está dejando que sería un patrón 1, 2, 3 ¿vale? ya con un segundo cierre por encima de la media de 20 ¿no? entonces bueno a ver si tuviera continuidad y viniera a buscar estar en la zona de los 6, 14 que sería la siguiente zona de resistencia ¿no? y en el diario bueno llama la atención con la formación del suelo redondeado así perfecto ¿no? es una pasada este ¿eh? y pues me parece que ya que ya quiere arrancar ¿no? que tendríamos lo que sería el acumulamiento ¿vale? el arranque bueno y una entrada bastante rara por lo que sería patrón de reestructura de continuación alcista ¿no? ya ya el final de semana nos ha dejado ahí una botón tail encubierta ¿vale? y bueno un valor también interesante por el potencial ¿no? que se pueda venir perfectamente a esta zona de green burning rock pues es muy similar ¿no? una etapa 4 de semanal una etapa 4 pero bueno ya un último impulso bastante potente con casi 10 velas 10 velas rojas y parece que 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 ya iniciado lo que sea de la generación tenemos todavía la media casi un 40% hizo un primer impulso que ha consolidado esta semana bueno estaría en disposición de iniciar un segundo que solamente bueno lo trajera a la media de 20 ¿no? y en diario bueno se ve un poco similar al anterior ¿no? bastante amplio ¿vale? como ya tendríamos lo que sería un inicio de una etapa 2 con máximos y mínimos relevantes crecientes y esta semana bueno está un poco consolidando ese impulso previo y bueno nos daría también una oportunidad muy buena por encima de la zona de 370 ¿no? incluso bueno aquí hemos tenido lo que sería el primer patrón de compra 1 que estaría ahora estaría ahora haciendo lo que sería el retest ¿vale? siempre que no nos pierdan la zona de los 2.95 bueno pues podría ser interesante ¿no? respecto con la fluidez de movimiento que tiene primero que se venga esta zona de esta zona de aquí esta pequeña la zona de resistencia menor y luego esta zona de aquí ¿no? y bueno ya por último voy a comentar otra más que tengo aquí también muy similar ¿no? en una etapa 4 en semanal bastante marcada ¿no? y bueno parece que quiere que quiere iniciar lo que sería la inhalación ¿no? en diario vemos que ya nos hizo un primer impulso potente dentro dentro de lo que sería bueno una etapa 1 ¿no? muy amplia porque se sigue cortando que arriba se va a la media de 20 y bueno ya nos ha dejado aquí una zona clara ¿no? de entrada un patrón de ruptura de continuidad y que solamente simplemente buscaríamos este 25% de aquí en el primer momento y luego que se viniera a esta zona de congestión donde está la resistencia menor siguiente ¿no? de bueno un valor también interesante bastante potencial pues nada ya os digo dejo aparte de estos 4 o 5 valores comentados una lista entre 25 o 30 valores para que lo sigáis y lo analicéis y sobre todo ser muy riguroso con la con la estrategia sobre todo cuando tenemos los mercados un poco ahora en situación un poquito convulsa ¿no? que bueno estamos en etapa 4 los mercados pero iniciando lo que sale en acción pero en acción que de momento no parece tener mucha fluidez ¿no? lo cual hace que haya muchos amagos en este tipo de valores ¿no? entonces bueno extrema la preocupación con ello y riguroso con la estrategia poco más hasta aquí este resumen número 89 ya de resumen semana de trading de sitmentor.com ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de los canales habituales twitter facebook instagram bueno etcétera etcétera y sobre todo a través de info arroba sitmentor.com cualquier duda ahí nos encontráis y estaremos encantados de responder así que nada más Julio muchísimas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en la siguiente muy bien cuidaros chao hasta luego chau